si wey no es lo que te digo wey no si carbone me la que fixa mudio es un p***o quien burbuá quien es ese wey si wey te digo yo estamos hablando amigos como estan muchisimas gracias por darle click a este video yo soy cristian guerrero soy estudiante de la licenciatura en derecho por parte de la universidad nacional autonoma de mexico y en estas capsulas juridicas para todos ustedes el dia de hoy vamos a abordar un tema muy importante y es estudiar derecho en epocas del covid es que estar enclaustrados todo el santo dia en la casa es horrible por ejemplo aqui en mexico llevamos apenas dos semanas de haber iniciado estos protocolos de emergencia pero bueno esperemos que todo salga bien esperemos que las autoridades en verdad esten haciendo un trabajo excelente en sus manos esta nuestra vida literal pero bueno que habito yo les puedo recomendar ahora en epocas del covid para los estudiantes de derecho sin lugar a dudas es el habito de la lectura es que no puedes estudiar derecho si no lees es simplemente imposible o sea leer es parte de nuestra esencia nosotros se supone tendríamos que ser aquellos que llevan la batuta en las lecturas ya sea recreativas sean un tanto mas científicas y es que tengo que decirles algo y en estos yo si me apoyo mucho al punto de vista que utiliza el doctor burgoa que en paz descanse y también el que utiliza ya actualmente tanto el ministro presidente de la suprema corte arturo salivar y el polémico teórico miguel carbonell cuando ellos mencionan que para poder ser un jurista completo para poder ser un buen estudiante y un buen abogado no solamente hace falta saber de derecho sino también una persona bastante culta que es increíble ver a los juristas en conferencias que no solamente te hablan de temas procesales no solamente te hablan de temas filosóficos o de algún análisis sustancial de la norma sino también ellos pueden abordar un tema cultural te pueden hablar de arte te pueden hablar en general te pueden hablar en específico de cine te pueden hablar de pintura pueden hablar de literatura ese es un jurista completo es por eso amigos míos que hoy les traigo 10 recomendaciones de lectura para que puedan hacer a lo largo de esta cuarentena pues bueno yo se los dividí en dos partes por un lado están los libros que tienen que ver directamente con nuestra carrera es decir en la mayoría escritos de abogados para abogados y los otros son algunos libros que creo yo les pueden servir para el ejercicio de la carrera y si no les podrían interesar vámonos con la primera recomendación este libro a mí me encanta yo lo leí los primeros semestres de la licenciatura y es el libro de las miserias del proceso penal las miserias del proceso penal de francesco carnellutti es un libro bastante pequeño es un libro bastante modesto en cuanto a su amplitud de páginas tiene apenas unas 112 páginas en esta edición es bastante delgadito y aquí carnellutti aborda muchísimos conceptos que nosotros tenemos del proceso penal abordando al juez abordando a las partes al procedimiento que hace un análisis filosófico incluso axiológico para poder desentrañar qué es lo que le falta al proceso penal en general de qué pie cojea el procedimiento penal lo aborda de su insisto lo aborda desde un punto de vista humanista un empieza a captar valores que a veces como abogados perdemos y nos habla de la empatía que tiene que sentir el juez en verdad que es una víctima que es un acusado un acusado es en verdad el malo del cuento o es solamente una víctima más aquí yo creo que podrían encontrar bastantes temas de interés que incluso podrían desarrollarse en una investigación les recomiendo mucho las miserias del proceso penal de francesco carnellutti el segundo libro que yo les tengo para ustedes es que es la justicia de hans klausel si es de kielsen que nos metió la pirámide hasta por debajo de la lengua y que no ha dejado que la olvidemos bueno ese personaje trato de describir que era la justicia y trato de desentrañar mediante un análisis filosófico que es lo que hasta ahora en la actualidad que es lo que hasta ahora la sociedad ha podido decir que es la justicia de igual manera es un libro bastante breve apenas 90 páginas y aquí digamos que va bateando así uno por uno a cada uno de los filosóficos de la historia y les va diciendo tu teoría es una basura para mí la justicia es no es cierto eres un estúpido señor déjeme terminar para mí la justicia es no no eres estúpido atendiendo el problema actual yo creo que la justicia no sólo te equivocas eres estúpido señor es usted un mal educado me vale que eso eres estúpido y ese es el resumen del libro bueno pero él no solamente te dice que los demás son estúpidos y que él es un genio bueno todos los libros de kielsen son así es bastante interesante la conclusión a la que llega a mí me dejó insatisfecho pero es un es un es un ejercicio lógico que todo abogado debería de hacerse y hans kielsen te lleva de la manita está bastante interesante el siguiente libro que yo les voy a recomendar este no sé si lo puedan encontrar en otros países por lo menos en méxico cartas a un estudiante de derecho de miguel carbonell este librito está muy pequeñito que igual no rebasa las 100 páginas es un relato de lo que miguel carbonell consideró importante compartir con sus lectores a la hora de iniciar su carrera o su licenciatura en derecho él te habla de algunas anécdotas algunos tips o algunos consejos y que puedes aplicar este libro el yo se lo recomiendo mucho a aquellos que vayan iniciando en la carrera se lo recomienda primer segundo tercer semestre por decirlo así ya no se lo recomiendo muy adelantado porque ya no aplica tanto pero si les recomiendo echarle un vistazo cuarto libro que yo les voy a recomendar es de ángel osorio y gallardo el alma de la toga este libro es una joya este libro yo si se lo recomiendo completamente porque habla de una ética profesional pero nosotros estamos acostumbrados a escuchar muy seguido que la ética profesional de un abogado debe ser impecable debemos de ser los ejemplos a seguir pero llega osorio y gallardo es como no y es que aquí osorio y gallardo la verdad nos tergiversa un poquito lo que es la moral y la ética del abogado nos empieza a torcer un poco los valores que podemos considerar a la hora de ejercer la licenciatura a la hora de ejercer la carrera en un tribunal y es que estamos acostumbrados a creer que vamos a ser ángeles pero aquí en este libro nos comprueba el autor que los abogados tenemos ciertos permisos en la ética profesional que si bien son mal vistos para otras personas como abogado te pueden ayudar bastante como por ejemplo un abogado tiene permiso de ser egoísta un abogado tiene el permiso de ser egocéntrico porque no un abogado tiene el permiso de ser mañoso pero él te dice en qué circunstancias y por qué deberías de serlo es un libro bastante interesante y les recomiendo que le echen un ojito la última de mis recomendaciones que tienen que ver directamente con la licenciatura es de el doctor ignacio burgoa orihuela y es el proceso de cristo el proceso de cristo también es un libro con muy pocas páginas no rebasa las 90 páginas y aquí el doctor hace un análisis bastante interesante porque el doctor era bastante creyente tenía un apego religioso bastante fuerte como es que jesús termina sentenciado ante el imperio romano ya sea por el pueblo o por ciertas autoridades y él intenta sacar a la luz todas las irregularidades que hubo en el proceso y cómo es que el proceso de cristo pudo haberse llevado a cabo si es que se llevó más un libro bastante interesante para una que semana santa pecadores y pues yo digo que deberían de echarle un vistazo hasta aquí el vídeo de el día de hoy muchísimas gracias por verme espero que les haya gustado ahorita solamente les voy a recomendar lecturas más adelante les podré hablar de en esta cuarentena que les recomiendo yo hacer además de leer ahora que somos estudiantes de derecho truncados por el coronavirus no se preocupen todo va a estar bien primeramente dios con la mano de lo que ustedes crean con la mano del destino tal vez de la suerte todos vamos a salir adelante yo soy cristian guerrero muchísimas gracias por verme dale click a la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando subamos un videito nuevo también no olvides suscribirte y compartirlo a tus amigos si es que te gustó muchísimas gracias por verme yo soy cristian guerrero hasta la próxima